Estoy hinchada, así me siento, te juro como un chancho. ¿Por qué? ¿Cómo un chancho? Como un batracio. ¿Y cachas los batracios? Sí, porque son sapos. Que la gente ignorante no sabe. No sabe, no, gente muy ignorante, ¿el batracio o sapo? El batracio es un sapo. Que no es lo mismo el sapo que la rana. Ah, pero sí quería decir otra cosa. ¿Sabéis por qué no? Porque el sapo se saluda. Porque el sapo, oh, me robaron. Oh, mira todas las guayas que andan en la cartera. Mira todo lo que anda en la cartera. Porque el sapo se le hace. Porque el sapo, ¿qué? Porque el sapo se le hace cariño así. Y la rana así. Así. Eso es un fly de tu. Tú no puedes estar en Canal 13 con esa ordinaria. Canal 13 te va a echar. Oye, ¿por qué sabe tanto Nacho? Porque eso es que sepa de eso. Tiene marido ginecólogo. Ah. ¿Esto es serio? Tranquilidad. Hola, querida Pipon, muy buenas tardes. Un beso. Pero estás como la solo neto. Esa es la idea. Para allá abajo. Me sorprendieron las cámaras. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Estoy aquí con un gran animador simpático. Recién acaba de filmar por Canal 13, Nacho Gutiérrez. ¡Bravo! ¡Bravo! Muchas gracias. ¿Cómo te tengo que tratar? Estás tan circunpecta. Pamela, doña Pamela. Dime Pame. Pame. Ok. ¿Te gusta tu nombre? Nacho. Me gusta que me digan Nacho. ¿Te gusta tu nombre? Me encanta. ¿Puedes decir sí o no? No es necesario. Sí. Un 7. Yo venía tan preparado. Ok. Vamos. ¿Cómo te gustaría morir? ¿Tú crees que yo diga eso? No. Durmiendo. Durmiendo. No, claro. Durmiendo. Qué rico ser mi golpe. Me gustaría dormir. No sufrir. No sufrir. No sufrir. Te quedes dormido. En la mañana no despertaste. El resto sufre. Tú ahí quedaste con los pies para adelante. Por ejemplo. Cuando vayas a morir. ¿Qué va a pasar con tu Instagram? ¿Pero por qué te pegaste con que me voy a morir si no me quieres morir? No. Pues si te llegarás a morir algún día. ¿Qué pasa con mi Instagram? Sí. ¿Lo vas a bloquear antes? Pues si no. ¡Hola! Me voy a morir. Voy a bloquear Instagram. No. Porque alguien se haga cargo. Igual hay gente que una vez que muere. Hay sus familiares que siguen como ocupando su Instagram. Y ponen te echamos de men. No. Yo quiero que los cierren. Que los cierren. Sí. No. Yo quiero que mi hija lo ocupen. Voy a escribir varias cosas y todo lo una vez a la semana posteen. Ah. Tú vas a anunciar que te va a morir. No. Cuando me muera voy a dejar un libro como esto. Y voy a escribir mis memorias. ¿Ya? Mamor. Mamor. Ojo. Ese libro puede vender, el mamorias puede vender mucho más que el memorio. Verdad. Y ahí que lo son nueve la semana pero con algún auspicio para que tengan plata los niños. Siempre vos con el auspicio lo podés dejar que lo que sea. ¿Organico? Una fundación. No, no, no. ¿Qué fundación con esos tres bastarditos que tengo? Ok. Dice así. ¿Qué? ¿Qué te gustaría regalarte? Ahora un viaje. ¿A dónde? A una isla navegando. Me encanta el mar y me encanta bucear con tiburones. ¿Sabes nadar? Sé nadar muy bien y sé bucear. ¿A qué edad aprendiste a nadar? Cuando mi mamá me empujó, cuando tenía tres años me empujó a la piscina. Te juro, mi mamá me empujó porque mi mamá, yo era muy chico y la piscina en esa época no tenía reja y mi mamá no podía dormir porque yo lógicamente que hacía en la noche iba al lado de la piscina a tocar el lado. Yo la vivía pasando por el lado y mi mamá me empujó. Me acuerdo perfecto. Sin flotador, sin nada. Y caía al medio y yo le gritaba, vieja concha, carabato, carabato, carabato. ¡Me hago! ¡Me hago! Estaba nadando. Estaba nadando, empecé a nadar, 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 nadar y aprendí a nadar ahí porque mi mamá me empujó al medio de la piscina en la parte honda. ¿Nadas rápido? Nado rápido porque nado habitualmente. Yo nado en la semana. ¿Cuánto nadas? Nado... yo te diré que son como... ¿1.500 metros? ¿2.000 metros? ¿3 veces a la semana? ¡Nadas! Sí, nado harto. Tengo un profesor de nado. ¿Y bajo el agua? Bajo el agua hago 20 metros seguidos, si lo puedo hacer. No hago 40, no hago ida y vuelta. Muy bien. ¿Qué es lo mejor que sabes hacer? ¿Qué es lo mejor que sabes hacer? ¿Me tengo que tirar flores? No, no sé. ¿Tú sabes hacer el amor? Sí. ¿Cómo alguien puede decir que sabe hacer el amor? Eh... por la... porque me lo han dicho. Me interesa que me lo diga mi marido. Ah, y te dice mi amor, hace muy bien el amor. Sí. ¿Y si te miente? Es que no me va a mentir porque si no estaríamos separados. ¿Para qué me va a mentir? Si me lo miente. No, si no miente, no. No miente. Ah, ¿no va a ser bien el amor? No, pues te estoy diciendo. ¿Pero hacer el amor bien es porque uno se mueve bien? Porque no, porque hacer el amor no es una... No es la técnica de moverse bien. No. Tiene que todo, tiene un preámbulo, tiene distintos momentos, hay que innovar en los lugares. Sí, pues... Ah, ¿porque dónde vayas a tirar en todos lados? Yo creo que cuando uno hace el amor tiene que ser lo más parecido a una película porno. No, no, no siempre. Así tiene que... hay que ver show, hay que ser... pero no hay que... ¿Cómo lo haces con tus perros? Pero... ¿Nunca los han pillado? No, porque los perros... ¿Nunca te han pillado hacer el amor? No, nunca. No, porque en general siempre cerramos la puesta. Sí. Yo tengo una amiga que hace el amor con los perros. Pues son... O sea, no con el perro, pero con su marido y el perro a veces pasa. Yo le digo, mami, yo me desconcentraría. Me dijeron, wow, wow. No, los perros no, no, no. Los perros sí tienen que estar durmiendo. ¿Los perros cacharán cuando uno hace el amor? Yo creo que sí. Yo creo que nosotros sacamos un olor... ¿En serio? Como si estamos así en meta y el perro está... ¿Así sería el perro? Sí. Pregunta del equipo, dice, ¿qué pez serías? ¿Qué dijo el perro? No, no. Sería, yo creo que... Un pez de espada. Un tiburón blanco. ¿Qué dijiste tú? Un tiburón blanco. Un tiburón blanco. Eso no es un pescado, es un moluco. ¿Sabes que vais a estudiar de nuevo? Si vamos a partir así, por favor, oídense. A mí me parece que el tiburón, porque el tiburón no hace nada hasta que tú lo provoques. Toma. Ah. Eh, con Lindorfo estamos ahora. Sí, estamos con Lindorfo. Sí, es verdad. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué me gusta de qué? ¿Qué me gusta? No sé, porque... Reír. 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 Mi vínculo con las personas a través del humor. Ok. ¿Tú viste vida de barrio? Sí, claro, con Conti. Sí. ¿A qué jugabas? Jugábamos al tómbolo. Me encantaba jugar al tómbolo. ¿Qué es eso? Nunca escuché ya. ¿El tómbolo es el tómbolo? El tómbolo. El tómbolo nomás. Nosotros decíamos... No, porque estaban... Tú eres muy juico. Es muy juico. Tómbolo. De pelota. Mira de tómbolo. 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 Bueno, tómbolo. Entonces le pegaba y tenía que ir por las bases. ¿Se acuerdan? Sí. Ah, el tómbolo. No era así. ¿Qué jugabas? Chile. No, esos son las naciones. No, esos son los países. Las naciones era tirarse la pelota para el otro lado. Esas eran las quemaditas. No. No era el tómbolo. No, yo soy de registrar. No, lo estamos entendiendo. El tómbolo... Había un equipo acá. Le pegaba ahí a la pelota. El otro equipo la recibía. Iba ahí recorriendo las bases. Hasta que ganaba. Sí. Y cuando tú agarrabas ahí la pelota decía ahí tómbolo y había cambio de equipo. Como un béisbol pero punga. Tu pasión. Eh, amar. Amo. Me encanta amar como yo amo hoy día. Eh, si pudieras cenar con alguien del pasado, ya está muerto. Lo vas a revivir. ¿Quién sería? Mi tío Pato. Murió del año 2000. La gente no conoce al tío Pato. Puede ser un famoso. ¿Qué querés que te diga? ¿Querés que reviva un famoso? Un cantante que no... Un Elvis. Eh, un... No, me encanta. Una Whitney Houston. A mí me hubiese encantado conocer a Michael Jackson. ¿Viste? Ahí tenemos. Michael Jackson. Sí, yo encuentro que era un artistazo. Claro, estaba lleno de escándalos, polémicas, juicios. Mira esa mansión que tenía. Pero imagínate un gallo que tiene en su cabeza. ¿Qué tiene en su cabeza? ¿Cómo? Dormir con oxígeno. O sea, yo creo que había muchas cosas que preguntarle a él. Era más solo que un dedo, yo creo. Bueno, pero esas son las consecuencias del gato. Bueno, Michael Jackson. Sí. ¿Y te gusta Michael Jackson? Me encanta Michael Jackson. Ok, muy bien. ¿Has dicho te amo sin sentirlo? No. Nunca. Porque cuando uno dice te amo, hay una diferencia en la relación. ¿En serio? Sí. ¿Nunca has dicho te amo a alguien que no lo has sentido? No. Mentiroso. Porque como uno cuando va terminando una relación igual dice te amo por si acaso. ¿Cómo por si acaso? ¿Para que no se sienta mal a otra persona? No, no. Pues es mentir. Se la haces tú, po. Tú le has dicho te amo a lo mejor a gente que no lo has. No, no. Yo sí a veces, pero se me sale sin querer. Pero no ahora. Cuando voy a terminar una relación. ¿Qué sé? Vaya a terminar y le decís igual te amo. No. Sí. Cuando tú hayas terminado una relación ya no amas. Tú quieres. ¿Ya no amas? Ya no amas. Le tenís estima a la persona. Ok. ¿Te han amenazado? Ven a ver si tú me amenazaste una vez. ¿Tú? Sí, po. Tú me amenazaste una vez. ¿Cuándo te amenacé? Me amenazaste hace como 15 años. Porque estábamos mostrando una nota en un programa así, pero transmitemos. Estábamos mostrando una nota en el programa donde había... Ahora me acuerdo porque me estabas haciendo bolsa en primer plano. No. Yo no. Era un pololo tuyo que te estaba haciendo bolsa a ti, no a mí. Un conocido. Bueno. Déjalo ahí. Bueno. Y salía una infidelidad de un pololo tuyo. ¿Y tú qué hiciste? ¿Mostraste la imagen? Sí, pues salía la nota sin el escándalo de la semana. ¿Y en qué yo te amenacé? ¿En qué te amenacé? Sí, yo recibí un mensaje de texto. En esa época no había Whatsapp. Blackberry. Si tú no sacas esta nota del aire, yo voy a contar con qué bailarín tú te metiste. ¡Oh! ¡Qué cuente! ¡Qué cuente! ¡Qué cuente! ¡Qué cuente! ¡Qué cuente! ¡Ahora es bailarina! Así el mundo ha cambiado. Sí, vio la diversidad. Ah, ya. Pero eso fue sin querer que lo hiciste. Seguramente lo iba a hacer sin querer. No me di cuenta. Yo jamás hablé de eso. Sí, jamás. No, pero bueno. Eso fue el pasado. Sí, pero ahora ya no te amenazas nunca más. No, jamás. Ok. Si fueras presidente. Ya. ¿Qué es lo primero que harías? Lo primero, una mega fiesta. Si eres presidente. Lo primero, lo primero, hay que celebrar la vida sin el presidente. Presidente, fiesta. Ahí el Castillo, el Palacio... ¿Cómo se llama el Palacio Castillo? ¿En la moneda crece la fiesta? No, Palacio Castillo, mirando el mar. Fiesta, tal, ya. Y de ahí en adelante yo pondría a... No pondría ningún amigo de gabinete. ¿Ningún amigo? No, porque los amigos... ¿En qué podría estar? No, tú podrías... No, embajadora. Es la cagaste, nos vamos a guerra. No, tú embajadora no. ¿Pero puedo ser la ministra de Cultura? No, voy a ser ministra de Cultura. ¿Del Deporte? No. Ministra de Deporte, padre. Del Deporte, padre. Pero es que no te podría evaluar. De la mujer. De la mujer. A mí, ojo. ¿Ganan plata? No me voy a poner... Sí, ganan plata, sí. Pero te pondría yo en algo que tuviera que ver con la mujer, porque lo que hiciste con la pensión alimenticia es muy bueno y tú no te das cuenta de lo que hiciste. No, si me doy cuenta. Sí, muy bueno lo que hiciste. Por lo menos que no se dan cuenta los papás. Los papás y que hagan la reforma más rápido. Todavía lo entienden. Por favor, eso sí. Eh, haz... ¿Cómo lo sabes leer? No, no lo entiendo. ¿Haz de luz o haz de hecho? No. Lo más raro que has comido. Un hueón. Un hueón. El bailarín. El bailarín. ¡Hueón, no! Lo más exótico. No sé, un seso de algo, un ojo de algo. Un ojo de huey. Sí, en Venezuela. Mentira. En Venezuela hay una cosa que se llama la bomba, que te dan. Es plátano, un ojo de huey, un poco de ron, lo mezclan en la licuadora y te lo tomás y es como un viagra natural. ¡Qué asco! Pero un ojo... Y veí el ojo del huey. El ojo, te hace así. ¿Y de qué porté un ojo de un huey? Así, gigante. ¿Y se ve la iris toda? Se ve todo. Lo metí dentro, lo molí y te lo tomás. Ah, no, qué asco. ¿Y qué te pasó? Tiene gusto como a vaina. ¿Una vaina? Tiene gusto como vaina. ¿Qué me pasó? Sí, viagra natural. Me eroticé. ¿En serio? ¿Te da como un toro? Vigor le llaman. Vigor, ok. ¿Estás arrepentido de haber salido con alguien? Sí. Yo igual. Pero, ¿cachai así las preguntas para tú contestar? Sí. Ahora viene... ¿De quién estás arrepentido? No, no me interesa. Ah, ¿viste? ¿Por qué me tiene que interesar? No sé, pues ya... Porque somos un programa respetuoso. Igual entretenido es que de quién te arrepentiste con quién haber salido. ¿Pero por qué voy a contar eso? ¿Viste que tú estás haciendo farándulas? Tu memoria. ¿Qué memoria? ¿Tu memoria? No, no tengo memoria. Debe ser un libro. Me morí temprano. ¿Has salido con alguien de la TV? Sí. Sí, yo también. Es como si la gente fuera hueona. Decir, sí, yo también. Sí, con alguno. Ahí está en la lista, en la página 4. Ahí está en la lista. No, pero, por ejemplo, ¿ha salido con alguien de la TV que no se ha dicho que la gente no sabe? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Este varón no ha alumbrado. Este varón no ha alumbrado. Este varón no ha alumbrado. Yo también, pero no podemos decir. Yo sé uno. No seas utúpido. No, no puedo decirte. No, no puedo. No puedo. Ok. Ok. ¿Qué deportista te gustaría ser? Usain Bolt. Me encantaría correr así, correr heavy por todos lados rajado. Pero tengo las patas cortas. Entonces correr, correr, me encantaría. Veo a la gente que corre y me pico y ahora empecé a entrenar para una corrida en octubre. Vamos, ¿cuál? La corrida. ¿Cuántos kilómetros? Son siete kilómetros. Vamos. Vamos. ¿A dónde? ¿Dónde? Listo, vamos. Vámonos. ¿Y qué tengo que hacer? No, entrenarte y correr nada más. ¿No ir con casco o con... No, no, no. Te pasan una polera, qué sé yo, y corrí, y corrí, y corrí. Pero a mí me encanta correr. ¿Cuándo es? El quince octubre. Quince octubre, Vero. Anótalo por favor. Quince octubre, sí. ¿Cada cuánto corres? Corro... Ahora estoy corriendo día por medio. Hoy día corro, por ejemplo. Si tuvieras que elegir una presentadora de tu matinal. Sí. En la PRI. Ahora, entre Priscila y Tonka, ¿cuál sería? La PRI. Ok. Ya. ¿Volverías a televisión? ¿Con otros dueños? Es que ya tiene otros dueños. Tipo, ahora sí. No me lo he planteado nunca, fíjate, pero bueno. ¿En qué te reencarnarías? ¿En Emily Wanhai? ¿En Madonna? ¿En Maradona? ¿En quién primero me dijiste? Emily Wanhai. Yo dije, ¿no? Yo dije, Willy Wonka. Dije yo, ¿cómo Willy? Emily Wanhai. Ese es Amy Winehouse. Es... Emily Wanhai. ¿Qué dije? Emily Wanhai. ¿Será un premio Nobel? Emily Wanhai. Emily Wanhai. No, es más la otra opción. Emily Wanhai. Maradona. Ya. Elvis. ¿Ya? ¿Así se escribe Elvis? Sí. ¿Tienes tres opciones nomás? No hay muchas. Sí, puro oscurado, drogadito. No tenía un hueón más normal. No tenía un hueón bis. Ya, ninguno. Me gusta Elvis. Elvis. ¿Te gusta más Elvis? Él es más clásico. 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 ¿Qué pensabas antes de mí sin conocerme? La verdad. Dí la verdad, Rosy. No, es que no me caíte bien al tiro la primera vez que te conocí. ¿Cuándo nos conocimos? El año 2001. 2001. Te tenía un... Yo te tenía... No, no, es que te encontraba divertida. Muy bien. Después te pusiste como... ¿Perdón? No sé, después... No, después te pusiste magre eso. Ah, pero es que la industria me hizo ser así. Ay, ahora todo el culpo del resto. Sí. No, pero partiste divertida, después te pusiste un puma violenta. Y a mí me gusta la manera humor. Ahora la divertida. Ok, vamos. Una pregunta que nadie te ha hecho. Una pregunta que nadie me ha hecho. Tengo ejemplos. Ya, pues. Pregúntame. ¿De qué color es tu caca? Es un ejemplo. Alguien le ha preguntado... A mí nadie me ha preguntado eso. ¿A ti tampoco? No. ¿Un doctor? ¿Quién? Nadie, pues. Un doctor. La otra vez me preguntaron... Me hicieron una... Claro, me preguntaron si yo había exonerado. Yo... ¿Qué es exonerado? Dijeron... ¿Usted exoneró? ¿Qué es exonerado? Yo lo miré y yo le dije no sé lo que es. Cuando tú vas al baño ahora te preguntan si exoneraste. Es un... ¿En vez de evacuar? En vez de... Exonerar. Qué linda palabra. Exonerar. Esa es nuestra pregunta. Sí. Voy a tener que anotar la distinta. Exoneró y yo lo miré... ¿Con X? Sí. Exoneró. Ex-o-ne-ro. Igual sin H. Sácale el H. Ah, me equivoqué. Tú le ponías H a todo, ah. Sí, es que es bonita esa palabra. Esa letra. Es por... Es por si acaso. Es por si acaso. Es... Puta, ¿cómo no voy a poner el H? Si era bueno se siente, no se escucha. Ex-o-ne-ro. Ex-o-ne-ro. Es muda. Ex-o-ne-ro. Por favor. Ok. ¿Qué es lo que más te... Nunca me miro cuando sí que voy al baño? No, nunca. No seas... Ah, le voy a dar un dato a todas las mujeres. Nunca miro. Muy mejor dicho. ¿Usted cuando vaya al baño no mire lo que hace? Porque es mala suerte. Yo no miro, ¿viste? Cacho, se tiene que ir nomás por el wuuu para adentro. Viste, sí. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Eh... La capacidad de alegrar al resto. ¿Te has hecho fotos desnudos? Me he hecho fotos desnudos, sí. Pero no profesionales, sino que en un viaje. Ok. ¿Qué te carga? Me carga cuando bajo de peso y se me va el poto. No entiendo. Cuando bajo de peso se me va el poto. Ah, se te va tu trasteo. Se me va, sí. Entonces tengo que hacer mi esfuerzo para que recuperarme. ¿Eso es un problema? Sí, es un problema. A mí me gusta mi quiquito. Ok, muy bien. ¿Te encuentras inteligente? Me encuentro inteligente. Me encuentro vivo. Más que inteligente. No, eres inteligente. Sí, inteligente. ¿Hablas idiomas? Cinco. Estoy en clase alemán y estoy aprendiendo. Sí, sí, gracias. ¿Qué idioma hablas? Hablo español. Obvio, te escucho. Inglés. Inglés. Portugués. Francés. Francés. Italiano. Ah, y ahora por alemán. Sí, pues ahora estoy en clase alemán en un curso súper pro. ¿Cómo se dice...? Es que nada, pregunté si estoy hace dos meses recién en clase alemán. No, una cosa básica. ¿Qué? ¿Cómo se dice hola virgul? Eh... Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Y good night. Hola. ¿Viste? Ese es francés, yo parlo muy bien francés, y hablo demasiado bien italiano porque la mía nona vivía en Italia cuando era joven, ¿sí, po? ¿Cacharon esta verdad? ¿Bien o no? Para que vean que el periodista es inteligente en este país, po, ¿no? ¿Tu peor evento? Mi peor evento... ¿Qué pasó? Mi peor evento, estábamos en un evento, en un estadio, estábamos con la Carola Julio, un beso a la Carola, y teníamos que presentar a Luis Dima. Luis Dima. Y después descansa. ¿Ya? Ya, se murió Pamela para que no me... ¡Qué bueno! Ya, pero no sé, te informo. Y estábamos arriba del escenario, y estaba lleno de gente, me acuerdo que había miles de personas. Y con ustedes, don Luis Dima, y padre, esos caramelos... ¿No recuerdas qué canción? Caramelo, de menta, te traigo, nena... Algunas de esas canciones. El twist. Y de repente estábamos arriba del escenario, y además... No, se le salió la rodilla. ¿Cómo se sale la rodilla? Se sale la rodilla, se desloca la rodilla. Con el twist. No, menta. Escúchame. Sale, y queda ahí... Y yo dije, ¿qué hacemos? Y voy... No me dio que le guste la rodilla. Escúchame. Parto a ayudarlo, pero era playback, la canción no paraba. No, no, no. Y seguía, twist, 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 twist. Y él decía, ay, ay. Y veo, y la Carola Julio estaba al lado, y la Carola le da jatajero. Y se fue. Se fue. Ahora me dejó solo ríe el escenario. Y yo, y yo encima, ¿tú cachés que estáis con el micrófono? Y yo lo trataba de ayudar. Y el micrófono se lo ponía a él. Y él me decía, ay, ayúdeme, ay. Y la gente, twist, todo el mundo va a bailar. Y le quitó. Y yo miraba como, ayúdeme. Y la Carola se fue. Me dejó botado. Y seguía vos, twist. Y yo el micrófono justo lo tenía en él. Entonces, se escuchaba que decía, ay, mi rodilla, ay, ay, ay. Y la gente miraba, todos bailando. No, le gustó terrible. O sea, es que yo angustia. Después subieron la gente, lo sacaron. Y sabés que, escúchame, lo sacaron del escenario y la canción seguía. Twist. Todo el mundo va a bailar. Y yo, y me puse a reír y dije, paré la canción porque él tuvo un problema. O sea, es que al final fue un desastre. Pero, espérate. Y la Carola Julio nunca pudo volver. Le dio ataque y risa y ahí me dejó. Qué maravilla. Qué maravilla. Y siempre siguió la canción. Lo sacaron. Entró un señor, un paramédico. Se lo llevaron. Y toda la gente le decía así. Y yo, señores, paren, paren. Si se acabó la canción. Todo el mundo. Se le salió la rodilla. Se le salió la rodilla. Se le salió la rodilla. Tu peor borrachera. Mi peor borrachera. Me trajeron cosas. Quiero mostrar una cosa. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Esto es el café del distrito. Que está aquí en San Carlos Poquindo. Es extraordinario. Pero después come. Ahora no. Porque estamos acá en el programa. O sea, de subito. Esto es para el equipo. Después come. Vamos. ¿Tu peor borrachera te dije? Mi peor borrachera en Conti. Mi primera borrachera de ajo. Nos pusimos de ajo un trailer de un camión. ¿Qué tomaron? Tomamos pisco con Sprite. Me acuerdo perfecto. Con mis compañeros cursos. ¿Y qué tenías? Tenía 15 años. Era chico. 15 años, sí. Pisco con Sprite. Nos pusimos de ajo un camión que había. Y después nos fuimos a una discoteca a bailar. ¿Y te curaste? ¿Vomitaste? Sí, pero lo peor era el otro día. La caña. Y que mis papás no notaran. Entonces tratáis de hacer como. Está todo bien. Está todo bien. Me acuerdo que era verano. Entonces nos fuimos como a la playa. Eso. Pero el dolor de cabeza era el terror. Me acuerdo perfecto. Pisco con Sprite. Y la Andrea Bravo. Que todavía sigue tomando pisco con Sprite. Salud a Andrea Bravo. Ni mi matrimonio se lo tomó todo. Tu peor beso. ¿Nunca hay besado a alguien y como que chocá y no funciona? Las preguntas que me hacían. Como que así como que no. O sea, si alguien da malos besos, no te enganchás. No, no. A mí me besó alguien. Yo sé. O sea, varios. Varios. ¿Alguien que no te gustó cómo besara? Y me gustaba él físicamente todo. Ya. ¿Y no le enseñaste a dar besos? Ya es conocido. Y cachai que me besó. Ya. Me agarró y me da un beso. Y cuando me da el beso, tenía frenillo y me chocaba con mi boca. Entonces era así. Entonces le dije, amigo, no está dando buenos besos. Y iba y me agarró un pecho. Y ahí, como me besó mal y me agarró un pecho, me enojé, pues. Y me echó cagando él. Igual de jovencete. Me dijo que me hacía la... Me dijo que esta es la difícil. Y yo, ¿qué? Me dio un beso y creía que era como sensual, no sé qué. Y de repente pum. Pero me agarró así la pechuga. Y yo decía, weón, es que no, 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 no va. O sea, primero era el beso y después la pechuga. Y yo dije que no quiero, no me gusta. Al revés no se puede. Entonces no se pudo. Entonces me dijo, o sea, es que no te hagáis la difícil, pip. Y me echó. Y yo dije, weón, que te creí. Algún día voy a ser más conocida que vos. Y así era. Soy más conocida que él. Eso. Pero no lo voy a decir. En mi libro va. En el libro va. En el libro va. Con los penillos que le agarró la pechuga a la pamela. Sí. Tú... Es un deportista. ¡Ah! Es un deportista. Fíjase, sí. Hoy día está él. ¿Y no lo has besado nunca mal? Yo beso muy bien. Tú besas bien. Sí. No, yo beso bien, sí. Pero yo creo que si alguien... Claro, lo que pasa es que estamos con Rodrigo hace once años, vamos a cumplir. ¿Cuánto? Once. Bueno, entonces. Te la dejé rebotando. ¡Imbécil! 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 ¡Once! ¡Once! No voy a decir más. En todo este año no voy a decir más cuántos años ya. Por favor. Ya. ¿Cuánto? Esa. ¿Algo inútil que has comprado? Muchas cosas. Para la pandemia compré mil cosas inútiles. Por ejemplo... Pantufla. Tengo veinte pantuflas, no sé para qué. ¿Para qué compré pantufla? Pantufla. Compré pantufla. Tengo otro tema de comprar olores. Me encantan los olores. Ah, me encanta. Aromas. Pero eso no es inútil, pues eso es bueno vos. Es inútil porque uno que no me gusta ni es que han botado. Ah, bueno, sí. Tengo... Pero tú tengo mil pantuflas, no sé para qué. Para usarlas vos. Pero no, pero no veinte. ¿Tu relación más corta? No, que es un touch and go. Un día. Ah, bueno, sí. Mediodía. Mediodía. No, un par de horas. Un par de horas, unos días cortitos. Era famoso. ¿En serio? ¿Pero muy famoso? Muy. ¿Y no vive en Chile? Vive en Chile. Vive en Chile. Pero es muy famoso. Muy famoso. ¿Pero trabaja? ¿Está vivo? ¿Pero si trabaja en la tele? ¿Está vivo? ¿Está vivo? ¿Pero si trabaja en la tele? ¿Pero si trabaja en la tele? ¿Sí? ¿Famoso? No me... Estamos muy bien. ¿Y es gay? Obvio. Obvio. Pero no sé, po. Si se mete con un hombre gay. ¿Y yo lo conozco? Mucho. ¡Oh! Mucho. Mucho. Podemos hablarte, ¿cachai? No, no, no. ¿No es Jean-Philippe? No, no es Jean-Philippe. Jean-Philippe es heterosexual. No sé. Lo que me han dicho es que Jean-Philippe es heterosexual. Sí, es mi novio. ¿Quién es? No lo sé. Yo lo conozco. Los tachangou uno no tiene, perdón. No tiene por qué reconocer los tachangou. ¿Cómo lo piensan? ¿Piensan? Son dos cabezas. No, no lo van a ir nunca. Los tachangou nunca, no tiene por qué reconocerlo porque no es pololeo. Los pololeos, sí. ¿Y si esa persona sale a hablar el día de mañana y que salió contigo? Chistoso. Chistoso. ¿Ah? ¿Qué no harías nunca? ¿Qué no haría nunca? Eh... Ser infiel. Me está iglesiano. No. Porque cuando a mí me... Tú sabías de mi historia. A mí me fueron infiel hace... ¿Cuánto tiempo? Es que yo me enteré que mi pareja en esa época tenía otra pareja durante ocho meses. O sea, tuvo una relación paralela conmigo. ¿Ocho meses te pusieron los cuernos? Ocho meses, sí. ¿Y nunca te diste cuenta? Nunca me di cuenta. Entonces, era tanta la pena que yo tenía que no se lo podría hacer a otra persona. En serio, yo me fui al fango absoluto. Porque una cosa es que ya te sean infiel, no te cuidas. Pero que tengan otra pareja durante ocho meses... No, pues una relación paralela. Y se quedó con la otra pareja. Entonces... Ah... Se quedó con la otra pareja. Ay, qué vaya. Entonces, yo ahí... Yo no sería infiel por ningún motivo. ¿Y no te pidió disculpas? Nunca. Nunca más lo he vuelto a ver. Nunca más lo he vuelto a ver en persona, en la esquina, en un restaurante... Nunca lo he vuelto a ver. Yo creo que tú lo has visto, yo no. Nunca más lo he vuelto a ver. No sé cómo está, no tengo idea cómo se ve, no sé. ¿Y cómo te diste cuenta? ¿Te lo dijo él? No. ¿O tú lo dijiste? No, me lo contó dos grandes amigos. Me contaron, me llamó por teléfono y me dijo, te tengo que contar algo. Eh... Tu pareja... Bueno, deja los nombres al lado, ¿cachai? Sí, obvio. Me dijo, tu pareja tiene una relación con... Este otro que era muy amigo mío. ¡Oh! Tiene una relación hace ocho meses, prefiero yo contártelo porque me parece que es lo que corresponde. Ay, encima lo pillaste al desgraciado. Nunca lo vi como ahí en la... Y cuando tú le preguntaste a tu pareja, oye, ¿sabéis que quiero que me digáis que me comentaron eso? Se quedó callado. Ahí gachaste al tiro. Después yo lo que hice fue durante mucho rato insultarlo. Obvio que de rabia. Rabia. Después pasáis a la pena, después insultáis de nuevo. Y la que me ayudó mucho ahí fue la Fran. La Fran llegó a mi casa. La Fran Huidobro. Carcel Huidobro. Llegó a mi casa. Porque me vio que yo estaba... O sea, pasáis de la rabia a la pena, la pena a la rabia. Estáis como fuera de... Y se quedó conmigo en mi casa todo un día como para calmarme. ¡Qué pena! ¿Y se fue de la casa o tú lo echaste? Yo me fui de la casa y le vendí el departamento que era de los dos. Se lo vendí a él porque yo no quería tener nada... ¿Nada con él? No, ni lo tendría... No, no. No quería que nada me ligara con él. Imagínate llegar a la misma casa. Eso fue hace... Más como... Catorce años. Quince años. Quince años. Sí, verdad. ¿Eres feliz? Muy feliz. ¿Cuánto feliz? Si tú me hablas de uno a diez, yo siento que soy mucho más que diez. ¿Qué número? Infinito. Todo lo que yo busqué en una relación sentimental... ¿Pero por qué tú dices que eres feliz? ¿Cómo sabes? Porque primero vivo en paz. Ok. Amo enloquecidamente. Ya. Vivo una vida súper apasionada con Rodrigo. Ya. Tenemos los dos estupendos trabajos. Nuestros papás están sanos. Nuestros hermanos y sobrinos están sanos. Tenemos para poder vivir felices y dónde y cómo queremos vivir. ¿Qué más? No, por suficiente. ¿Tu mejor entrevista? Mi mejor entrevista a... Yo creo que fue a Rod Stewart. No, huevo. ¿Tu mejor entrevista que te han hecho? Yo te estaba diciendo Rod Stewart lo máximo. Y Rod Stewart. Tupenda entrevista. ¿Quién? ¿Rod Stewart es el que canta? Sí, es el cantante. ¿Y cómo llegaste a él? Lo entrevisté porque venía a Viña y después en Estados Unidos me mandaron a entrevistar a Lionel Richie. Muy simpático, muy simpático. Ah, pero este tiene nivel. Simpático. Simpático y curado. Así como nosotros. No, Leo. ¿Puedes preguntarte tú solo? Lionel Richie. Por favor. ¿Tarías un...? No sé qué es eso. Arts made. Pero mostrando mi... Desde hasta. ¿Mostrando mi cuerpo completo? ¿Cuál sería tu desde hasta? Desde hasta. Es que encuentro que si vaya a ser que mostrarlo te sale que es apotome. ¿Por qué? ¿No es necesario? Porque sí, porque si no fome. No. No, si no fome. Ahí viene que meterme unos... Pagar para ver a Pamela Díaz semi desnuda. Para eso me meto tu Instagram. Y es gratis. Y es gratis. Y es gratis en Bayelel que salí con un colales estupendo. ¿Qué para qué te voy a pagar 10 dólares cuando salí con el mismo chaquebaño? Pero no, por una transparencia, por aquí unos triangulitos, no sé. ¿Por qué es una c***? ¿Por quién pagaríais? Por un morbo así. Eyal Meyer. ¿El que hace en Capoeira? Eyal Meyer. El actor. El forraso. No, no. Yo no sé cómo Eyal Meyer no tiene OnlyFans. Yo tendría... Eyal, si tú tienes OnlyFans, yo me suscribo por... ¿Cuántos euros? 30 dólares al mes. Pero le iría bien a varios. Eyal. No lo haría porque es típico. ¿O esto sí? ¿Cómo decís tú? ¿Va a parar el tránsito? Ricky Martin. ¿No te gusta Ricky Martin? Sí, buen mozo, pero no... No, no, no pasa más. Maluma. 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 Qué hombre más sexy encuentro. Maluma. Espérate. ¿Qué? Hay un actor. Jamie Foxx. Búscamelo, el tiro. Escríbele. Ah, tú bien. Buen mozo. Síguelo. No, hay varios actores. Pero de chileno, yo encuentro que Eyal Mayer es... Yo le tengo a N cariño, entonces él me da lo mismo. Amoroso, sí. ¿Cuál es? ¿Cuál? Muéstramelo. Guau, qué estúp... Dámelo. Quiero besarlo. No, estupendo. La pico en locacha. Muéstralo ahí. Buenísimo. Estupendo. Pero él es como que hace comedia igual. Hace comedia también, pero hace... Pero Eyal Mayer, ella... Dale con OnlyFans. Tenemos que despedirnos. Tenemos que despedirnos. ¿Lo puedes hacer en tu idioma? ¿En inglés? ¿En inglés o en italiano? ¿En inglés? ¿En inglés? En inglés. ¿Qué es más romántico? Inglés, italiano, francés. ¿En qué inglés? Francés. Ok, estoy muy feliz de estar aquí con mi amiga Pamela. Hoy es una presentatrice muy conocida de la televisión. Es una linda experiencia con una gran mujer de la televisión. Es una mujer digna, preciosa, simpática. Estoy muy contenta de la ver porque hoy es muy agradecida. Y que yo lo más probable quede aquí a Hollywood. Buen soirée. Y a toda la hora. Váyanse a pasarlo bien. Merci. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal!